tierras vallisoletanas y alguna palentina venimos de ampudia y llegamos a dueñas donde aparte de varias bodegas podemos encontrar algunas cosas como restos de su muralla y alguna de sus puertas mitas iglesias fábrica de chocolates calles muy paseables pero imagino que la joya del pueblo es su iglesia de santa maría de la asunción dentro podréis encontrar un montón de cosas interesantes muchos retablos como el mayor de 1510 varios sepulcros espectaculares de diferentes fechas y por lo tanto con estilos algo distintos entre ellos la sillería del coro también sobre el 1500 es una auténtica obra de arte en madera lo mismo no son cómodos para sentarse pero me quedo embelesado observando la órgano pila gotismal imágenes muchas cosas para observar en esta iglesia seguimos nuestro camino y llegamos a villafuerte de esgueva tiene varias cosas que ver puente iglesia fuentes ermita pero nosotros veníamos a ver su castillo gótico del siglo 15 como lo pillamos cerrado nos damos una vuelta por el pueblo y vemos su iglesia románica del siglo 12 bastante reformada desde entonces paseíto por el pueblo un café alguna plaza porticada y ya que hacemos noche aquí vamos a ver un poco la puesta de sol el castillo tiene buena pinta para la visita pero sólo abren en principio los fines de semana me tendré que conformar con verlo iluminado de noche nuestro camino nos lleva a quintanilla de onésimo lo primero buscar un bar para desayunar pero no sin antes pararme a mirar el duelo su puente renacentista del siglo 16 será lo que te llame más la atención y desde ahí puedes seguir la senda del duero una ruta que parece bastante bien señalizada su campanario me pareció bastante curioso con la distribución de las campanas una encima de otras pero seguro que es más común de lo que yo recuerdo de aquí nos fuimos de visita social a ver amigos a santibáñez de balcorva donde tuve la enorme suerte de que me enseñase el pueblo un enamorado de su tierra y eso siempre da un plus a la visita turísticamente lo más destacado es su iglesia una pena que del castillo no quede nada de estilo mudéjar con varias remodelaciones pero con algunas sorpresas es 26 de agosto están en plenas fiestas aquí todo el mundo tiene su peña pero el ambiente es muy sano incluso entre generaciones es uno de estos pueblos que lucha por mantenerse vivo la iglesia tiene muchas cosas que os llamará la atención pero para mí lo que destaca sobre todo es estas policromías mudéjares vieron la luz no hace mucho tras estar tapadas durante años el pueblo tiene varios senderos y rutas para hacer pistas deportivas parques salones y un agua estupenda de la que están orgullosos un montón de actividades para su gente y todo muy cuidado un lujo para mí la visita gracias en otra ocasión vuelvo a probar esos tomates de pueblo este artículo igual se queda un poco corto para mis costumbres pero tendréis que esperar al siguiente os espero besis